Todos somos culpables, todos tenemos alguna responsabilidad y otro caso más que se suma al de Lucio de Upoi en la provincia de La Pampa y que se va a conocer el veredicto por el crimen de este chiquito de 5 años el 2 de febrero y cuando todavía nos salíamos de ese espanto otro caso más, hola Mariana ¿Qué tal Javi? Buenas tardes para todos y Milena, esta chiquita de 2 años que ingresa al hospital Héroes de Malvinas y que los médicos se encuentran con un cuadro sumamente grave de la nena que finalmente muere y que la autopsia determina que murió pero que previamente estuvo en agonía Exactamente, 15 hematomas ha tenido, 15 lesiones exactamente en todo su cuerpo prácticamente en la cabeza, en la tibia, también en su torso y una hemorragia interna lo que, por lo menos de acuerdo a lo que han dicho los peritos forenses es que tuvo una agonía durante varias horas Estamos allí trabajando en vivo con Guillermo Murphy Guillermo, buenas tardes Buenas tardes Mariana, Javi, exactamente Calle José Ingenieros al 1200 Estamos en Mariano Acosta, una localidad del Merlo Profundo Y vos fijate, ahí está, la casa del horror La casa donde perdió la vida la pequeña Milena Una relación, digamos, que ya venía conflictiva desde su inicio Les cuento cómo fue Acá vivía Darío, un vecino del barrio, un muchacho, un albanil Muy querido por todos, todos los vecinos que hemos estado dialogando Nos hablaban muy bien de él Pero, ¿qué pasó? Hace dos meses conoce por internet, vía Facebook A una mujer, Milagros Que tenía dos hijos de distintos matrimonios Una de ellas era la pequeña Milena Vienen a vivir juntos y bueno, y el calvario El calvario para las criaturas Las agresiones, los golpes Bueno, todo lo que ustedes se imaginan que termina en este desenlace Algunos vecinos nos decían que Escuchan cuando en el momento que llega Darío Escucha el griterío ¿Cómo no fuiste antes? Esos eran los gritos desesperados de él Él vivía para su hijito Uno de los hijitos que vivían aquí De los menores Era hijo biológico de él Bueno, obviamente Milena lleva muerta al hospital aquí de Merlo Pero, obviamente, con el aspecto que tenía Moretones y demás Hizo que los médicos determinaran la autopsia de la chiquita Y ahí, bueno, el resultado, Javi Que todos conocemos ¿No? Guillermo El desenlace que motiva la muerte La detención La muerte de Milena Y la detención de ambos De esta pareja, ¿no? Sí, sí Tanto de Milagros como de Darío Sí, exactamente La comisaría Merlo Sexta es la que ha actuado Ahí veían ustedes justamente a la pareja detenida Recuerden que en este caso es la madre y es la pareja de la madre ¿No? Por ende, de acuerdo a lo que hay, obviamente, la carátula de la causa Para este hombre que veían es homicidio simple Pero para la madre, obviamente, es homicidio agravado por el vínculo Lo que implica una pena Ahí está la mamá Lo que implica una pena de reclusión perpetua Y lo más aberrante Que lo vamos a ir también descubriendo con las horas Es la primera declaración que hace la madre Cuando la lleva al hospital Allí al hospital Héroes de Malvinas Y le dice a los médicos Se me cayó de la cama Se me cayó de la cama Y esto, Javier, empezó Además de los 15 hematomas que señalabas A generar dudas entre el cuerpo médico Claro, y aparte, ¿por qué? Porque los médicos saben y tienen un protocolo De eso vamos a estar hablando en algún momento nada más Porque, a ver, los chicos se caen, sí, por supuesto que se caen Se golpean, y sí, tienen graves consecuencias a veces Y por supuesto Pero a veces, o casi siempre, por suerte, los médicos se dan cuenta ¿No? A simple vista Imagínense después en la autopsia A propósito de este tema Porque además, Javi, además, te digo Cuando aparecen 15 hematomas Que es lo que señalas en el cuerpo En distintos lugares del cuerpo Una caída De la cama no es No puede provocar 15 hematomas en distintos lugares del cuerpo Bueno, el sumo lo hará en un lugar específico de la caída En el caso de Lucio es lo mismo ¿Te acordás? Se caía permanentemente porque era un chico travieso Tenía golpes en el brazo Tenía golpes acá Después en la carita Después en el labio Y eran todos productos de los golpes que le daban en su propia casa Lo que pasa es que ahí tuvieron otra suerte En donde, lamentablemente, los médicos en ese lugar no repararon esta cuestión Javier, es importante que también con Guillermo allí en la casa del horror Nos cuentes quiénes son Quiénes son tanto la madre como este padrastro o suerte de pareja Que tenía hace poco tiempo esta mujer Bueno, Mariana, Darío era un vecino aquí del barrio Vivía ahí en la casa donde fallece la pequeña Se dedicaba a changas, sobre todo de albanilería Vos fíjate, mirá Vamos a ver, fíjate Esas construcciones, barrio calle de tierra Humilde, gente trabajadora Fíjate, toda esa casita Esos paredones La loza Todo había trabajado Darío Aquí Por eso era una persona que era reconocida Pero, ¿qué pasa? Hace dos meses Vía redes sociales Se relaciona con esta mujer Milagros Que no es de acá del barrio Vino aquí Los vecinos se dan cuenta Que, obviamente, había formado una pareja No tenían prácticamente relación con ella No había una relación formada con la chica esta Así que, bueno, no la conocían mucho Ya había venido con dos pequeños Darío tenía un hijo Y esta chica Milagros vino con Milena y otra criatura más Todos de distintos padres Eso hace que sea un entorno familiar muy problemático Y con el antecedente Que ya había una instancia judicial Sobre la tenencia de Milena Con su padre biológico Que fue dada a la madre Y vos, fíjate cómo terminó todo Otra vez casi lo mismo con el Colucio Qué relevamiento social Exactamente Qué relevamiento social habrán hecho Qué habrá pasado Qué medidas tomaron Como para darle la tenencia a la mamá Y que luego termina en esto, ¿no? En la muerte de esta chiquita Por los golpes y los castigos que tenía Aguardalos un momentito más ahí Con imágenes también Vamos a sustentar con las imágenes de ustedes Ese es el lugar, ¿eh? Ese es el lugar del horror Del horror de Milena Lo que ha sufrido Yo digo, ¿para qué? A ver, ¿para qué la gente, mujeres Y en este caso parejas Tienen hijos a la guarda Si van a terminar haciéndole esto? Porque a veces Y muchas veces uno cuando hace policiales Se detecta que la misma policía dice Yo le doy con alguien de Merlo Me dice, mirá Tuvimos un caso en Pontevedra hace poco También, de la misma manera Cada tanto tenemos esto Y me dijo así Los fajan tanto a los chicos Que los terminan matando Digamos, ¿no? Y no estoy hablando que no quisieron matarlo Porque el fajarlo Tiene la posibilidad de Justamente involucrar la posibilidad de matarlo Entonces, ¿para qué son padres? Y con otro agravante Este Que Milena agonizó toda la noche Porque además de darle una golpiza tremenda La dejaron morir No fueron a atenderla de manera inmediata Porque esto también es otro agravante, Javier Que además de darle una golpiza tremenda Que ya la nena convulsionaba Que ya no despertaba Además dejaron que toda la noche La autopsia determinó Que agonizó Y que llevaba varias horas Antes de llegar al hospital En un estado en el cual Ya la nena se estaba muriendo Y que llegó ya Para no poder hacer nada Por ella en el hospital Tal cual Bueno, vamos a hablar A propósito de esto Dijimos los protocolos ¿No es cierto? Los protocolos A ver, que se toman En los sanatorios En los hospitales Cuando llega un chiquito herido Hay un protocolo Hay un llamado de atención Aún cuando los lleven Los padres mismos Y de manera urgente ¿No es cierto? Se toma en este caso Vamos a tomar contacto Con Marcos Mercado Que es pediatra Es pediatra Miembro de titular De la Sociedad Argentina De pediatría Para que nos informe Un poquitito de esto Doctor, ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Bien, bien 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 A ver si podemos comunicarnos bien Porque está medio Comunicada la comunicación La verdad que Sí, es una situación Muy trágica Y triste Muy triste Básicamente Doctor La verdad es que Es clave El trabajo que ustedes Tienen a diario Cuando reciben Este tipo de casos Para que haya Una intervención policial ¿Cómo es el protocolo? Cuando llega una nena Un nene De estas características ¿Cómo intervienen? ¿Cuál es el límite En el que ustedes determinan? Hay que llamar A la policía Hay que hacer Una intervención policial Porque algo no está bien Bien Mariana Ante tu pregunta Primero Me interesaría Digamos Dar un contexto De la situación Para tener Real idea De la magnitud De esta circunstancia Sí Se considera La Organización Mundial de la Salud Calcula que hay Alrededor de 40 millones De casos De maltrato infantil Desde físico Emocional O abuso sexual Esto Digamos Enmarca La verdadera magnitud Del problema La verdad que El 85% De los niños Que fallecen Por maltrato infantil No son diagnosticados Esto ocurre Fundamentalmente En los niños Entre los 2 Y los 7 años Y fundamentalmente Entre los 3 Y los 5 años Con respecto A tu pregunta Cuando uno recibe Un niño Que viene Con un golpe Que no se viene En mal estado General Y los padres Refieren Un accidente El protocolo Es hacer una buena Historia clínica Es hablar con los padres Ver si Lo que ellos relatan Coincide con lo que uno revisa En segundo término El examen clínico Eso que a los médicos Tal vez sea nuestra tarea fundamental Desnudar a un niño Revisar todo su cuerpo Ver si tiene lesiones múltiples Como ustedes referían anteriormente Si estas lesiones Hay lesiones que son muy sospechosas Por ejemplo Lesiones puntuales Quemaduras Que pueden ser de cigarrillos O de otras circunstancias Golpes Sobre todo En el dorso Que es el dorso La espalda La parte posterior De los brazos De los miembros Los niños Como bien decían ustedes O sea Niños juegan Corren Se golpean Las lesiones normales De los niños Son en las piernas Son los niños que corren Se opiezan Se caen Cuando uno sospecha Este tipo de situaciones Después de revisar a un niño Hay ciertas medidas Que uno puede hacer Una de las más clases Es pedir radiografías Distintas radiografías Del cuerpo Ante un niño Que tiene Más de dos fracturas Sobre todo De distinta evolución Bueno Uno tiene que empezar A sospechar seriamente Que este niño Puede sufrir Maltrato infantil Y además doctor Perdón Perdón que le agrego Hago un paréntesis Los golpes de caída Son muy característicos Ustedes se lo saben Mucho mejor Digamos Porque tiene Digamos Deja marcas Una caída Aun cuando se caigan De espalda Dejan marcas Muy puntuales A diferencia De los golpes Ya sea con la mano Con el puño Con una vara Lo que sea Son totalmente diferentes ¿No? Absolutamente Los golpes Realizados por un paro Por una mano Un puño cerrado Son puntuales Claro Los golpes Que son los niños Son más indefinidos No tienen No tienen Digamos Una forma clara Digamos Yo creo que Lo fundamental Es tener la sospecha Siempre Es un tema Arco Difícil Porque Uno está Digamos El niño Es un ser Indefenso Que tiene que ser cuidado Por quienes no lo cuidan Y además de no cuidarlo Lo maltratan Y Bueno Vuelvo a repetir La sospecha Después Hablar con Si uno tiene la suerte De estar en un hospital Con equipos De atención social Visitadores sociales Que vayan a la casa Que investiguen Cómo funciona la familia Ustedes de alguna manera Lo citaron Es muy importante La sociedad La comunidad Los vecinos Que pueden Digamos Escuchar Ver cosas Que también Les permitan Proteger A quien no tiene Descrito Doctor Ustedes son En realidad Los que terminan Tomando una decisión Difícil Que es determinar Cuando tienen que intervenir Los servicios sociales Y la policía Porque algo no funciona bien Es una decisión difícil Y cuando usted Escuchaba con atención Todo el protocolo Y usted decía Al menos que presente Dos fracturas En distintos lugares Con Javier Estábamos señalando Que la autopsia Determina En las placas Radiológicas previas Que además De los golpes De distinta evolución Que tenía el cuerpo Es decir Tenía marcas previas Que lo determinó La radiografía Tenía una importante lesión En la zona de la tibia De una de sus piernas Y la autopsia Revela el golpe En la cabeza Muy fuerte Y una laceración En el hígado Con hemorragia interna Es decir Esto que usted señala Está en el registro Que Javier contaba Hace minutos De la autopsia De lo que apareció En el cuerpo De Milena O sea que Fundamental Esto que está señalando De al menos Si aparecen Dos fracturas En distintos lugares O laceraciones En el cuerpo Es que ya Hay que acudir A la policía Y a los servicios Y te agrego algo más Tenía un litro y medio Doctor De sangre Derramado Dentro del cuerpo Como consecuencia No bueno Si Ahí Vos te referís Javier A estudios O sea A estudios Ya no clínicos Que como bien Recién ustedes Simplemente A veces Con una Ejografía Uno puede ver Hematomas suturales ¿Qué significan Hematomas suturales? Son hematomas Que se forman Entre el hueso Del cráneo Y el cerebro Puede haber Hematomas En el hígado Bueno Todo esto Son productos De los golpes La verdad Que es bueno Es muy terrible Hablar de todo Lo que estamos hablando Y yo Vuelvo a relatar Nosotros Los médicos Tenemos que tener Un alto índice De sospecha Y Tener en claro Que bueno Obviamente Nosotros no hacemos El diagnóstico definitivo Nosotros Somos los que Iniciamos Un proceso Digamos Para poder Hacer el diagnóstico De certeza Definitivo Y Pero si no Damos el primer paso Eso no existe Doctor Sumo a la charla Al doctor Abogado López Carribero Que siempre Gentilmente Nos Nos atreve Tiende Y nos ayuda Para también Entender el otro Costado De esta historia Doctor Gracias por venir Con todo gusto Ahora Evidentemente Lo que preocupa Es que además Que fue fundamental La intervención De los médicos Para poder llamar A la policía Es Que pasó también Que tenía golpes previos Que lo determina La autopsia Y nadie De los vecinos Nadie pudo prever esto O hacer una Alerta temprana Claro Lo que sucede ahí Que como Nos encontramos En muchos casos Como este Lo normal Lo habitual No es que los vecinos Sospechen de esto No es normal Es decir Una persona Que actúa De esta manera Con una niña Tan indefensa De tan escasa edad Lo común Lo consuetudinario Es entender Que el vecino Cuida de su hijo O de su hija No que lo maltrata Entonces a veces Suele suceder Que cuando vamos A casos como este En especial En el conurbano bonaerense Como es este caso En Merlo Nos encontramos Con testimonios De los vecinos De esta naturaleza Yo jamás Me imaginaba Que esto sucedía ¿Por qué? Porque justamente Uno espera Que el vecino Le dé al hijo El mismo trato Que le da uno Y sin embargo Existen este tipo De patologías criminales Que afortunadamente Son llevadas a juicio Les adelanto también Que Merlo Tiene como cabecera De tribunales a Morón Y en Morón Son Afortunadamente Los jueces Son muy severos Mucho más severos Que en otros departamentos Judiciales De hecho la fiscal Suárez Corripio Que es la que entiende La causa De Morón Creo que es la UFI 8 Directamente Los detuvo Dispuso la detención Los dudó Y los detuvo A propósito De lo que decían Los médicos Ahora Los médicos Están protegidos En esta cuestión ¿No es cierto? El doctor Mercado Lo que decía es A ver Tenemos que tener Una sospecha Es presuntivo Digamos A ver Vemos algo raro Llamamos directamente A la policía Más allá de llamar A los padres No está mal Que hagan eso ¿No? Legalmente No, es lo que corresponde Es lo que corresponde No solamente Javier y Mariana Y también El doctor Que nos está Escuchando ¿No es cierto? Es lo que corresponde Como profesional Y como ser humano ¿No? ¿Qué ley podría ir En contra de esto? ¿Quién podría Un juez Nulificar esto Sobre texto De violación De secreto Profesional Cuando se trata De una niña Tan indefensa? Por supuesto Y está muy bien Que así sea Claro Doctor Nos permite Un segundo Y también Al doctor Que es tan amable Porque Por supuesto Que estamos También siguiendo Todo el tema Con atención Javier Sí, exactamente Bueno Ya vamos a volver Con este caso Que es tremendo Porque hay más detalles Respecto de Lo que está pasando Judicialmente hablando De una niña De una niña